¿esto fue largo o qué carajo fue eso? Gordo ¿Cómo tú pides... ¿Cómo tú pides... ¿Cómo tú pides... ...papas fritas en inglés? ¿Papas fritas? ¿Quién es papas fritas? ¿Ya ves que había que hacer? ¡No! ¿Qué carajo hiciste ahí? ¡No he visto ese! ¿No fue malo? ¡No he visto ese! ¿Y entonces tuviste a Carly y yo? ¿Tú estás hablando? Gordo Ustedes estaban en cosmetralla Me he visto ese malísimo Quiero un rifle de snipes ¡Cajera, caí a ti, negro! ¡Qué problema! ¡Bien, te lo haré! Oh, ¿qué diablos hice? ¡Fried! ¡Fried chicken! ¡Fried chicken, cabrón! 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 ¿Por qué tú me haces esas preguntas? Eso es como... ¿Cómo está esto? El ratón está... Estía ahí tratando para que saque el pensamiento No, yo le puse a leerle esto y no puedo hacer dos cosas a ver Ahora se puso a leerle a acá No me lo jures